La investigación está en manos de la Fiscalía 16 especializada por el presunto entramado de corrupción que habría terminado en la compra de la gerencia de Afinia, la filial de EPM en la Costa Caribe, un negocio en el que se habrían pagado 8 millones de dólares, unos 32 mil millones de pesos, a la administración de Daniel Quintero, lo que sería el mayor caso de corrupción en esa alcaldía. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció en un documento que recoge seis hechos de este presunto entramado pidiéndose la heredad a la Fiscalía, pues conoció de primera mano la información del principal testigo. Lo que conllevaría eso era direccionar de manera ilegal la contratación a muchas empresas en la Costa Caribe, a través de coimas, de chanchullos y una cantidad de actos de corrupción. El documento aportado a la Fiscalía indica nombres, pagos y reuniones incluso en un restaurante del sector Las Palmas en Medellín, para sacar del cargo en 2021 a la entonces gerente Blanca Liliana Ruiz y designar a Javier Lastra, como quedó evidenciado en este chat reportado a Emilio Tapia, quien estaría detrás de los 8 millones de dólares. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, aquí en Bogotá. Ya quedó notificado tu pupilo, nombrado, abrazo. Esta conversación es entre Emilio Tapia, el polémico contratista de centros poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá, con el principal testigo del caso. Y es que la denuncia señala también a la excongresista Avellanita William Ortega, quien habría sido el encargado de determinar quién sería el gerente de Afinia, y también se menciona al exsecretario de Gobierno de Quintero, Esteban Restrepo, quien habría mediado en este negocio. Entonces ahí la fiscalía pues tiene los testigos, tiene las pruebas, necesitamos que avancen los procesos, porque la ciudadanía está pidiendo a gritos, que le cuenten a la ciudadanía qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. Tanto el exgerente de Afinia, Javier Lastra, como Esteban Restrepo, negaron estas denuncias que ya están en manos de la fiscalía.